Cuando uno tiene problemas del sueño, va acumulando una deuda del sueño que en última instancia va alterando tu ritmo circadiano de ese balance hormonal. El no dormir bien por mucho tiempo desequilibra tu cortisol y esto en consecuencia puede subir tu nivel de glucosa. ¿Cómo restablecer ese ritmo circadiano de esas hormonas? Lo puedes aprender en el reto del cortisol que estamos preparando para ti, que iniciamos este 29 de abril. Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y si usted está buscando controlar mucho mejor sus niveles de azúcar, una parte muy importante es regular, equilibrar ese cortisol.